bueno quiero hacer este pequeño tutorial para enseñaros cómo cambio los rodamientos de los motores cobra es bastante simple pero si no se hace bien se puede estropear el motor vale todos tenemos motores que están en buen estado pero que los rodamientos con el tiempo pues se han deteriorado y el coste de los rodamientos es bastante bajo pero sí es cierto que no hay información sobre cómo cambiarlos y con esto quiero enseñaros a cambiarlo solo vamos a necesitar un cúter un eje de 7 milímetros este a lo mejor no tenemos que usarlo es un eje de 4 y uno de 5 o 6 milímetros que no sea superior a 7 un pequeño alicate finito para quitar la presilla que lleve inferior un martillo una pequeña hendidura sobre todo para poder apoyar el motor a la hora de quitar el rodamiento superior que sea de plástico o de madera alguna cosa que un material que sea blando para que no sufra la bobina del motor un poco de papel de lija pequeñito los rodamientos que son de 8 x 3 x 4 el modelo 693 zz lo pondré en la descripción y poco más un poquito de maña y dedicarle un ratito lo primero que hay que hacer para poder abrir un motor cobra es retirar la presilla que trae que sale con bastante facilidad vale la presilla por aquí una vez que hagamos esto pues ya podemos abrir el motor y tenemos acceso al rodamiento superior y el rodamiento inferior mi consejo mi consejo es quitar primero el rodamiento inferior vale y acto y seguido quitar el superior la forma más simple que he encontrado para no golpear mucho el motor porque el rodamiento inferior es bastante trabajoso de sacar muchas veces viene incluso pegado es retirar la la jaula o el cierre con un cúter pinchamos de dentro para afuera retiramos el cierre y ahora simplemente retiramos la malla que une las bolas la rompemos que es de plástico la rompemos con el cúter intentando llevar todas las bolas al mismo sitio normalmente aunque parezca laborioso es la forma más rápida ya que este rodamiento suele estar pegado y cuesta bastante sacarlo que este creo que me va a dar me va a dar la lata ya se están yendo todas las bolas hacia un lado en cuanto nos llevemos todas las bolas hacia el mismo lado la jaula interna se va a caer veis ya se ha caído y ahora simplemente con darle un golpecito aquí está ya tenemos la malla interna y el rodamiento nos queda libre para el acceso al rodamiento superior voy a echar todas las bolas por aquí tenemos el casquillo que ya se nos ha quitado y ahora con la superficie para que el rodamiento pueda caer dentro apoyamos la bobina de ahí que sea alguna pieza plástica o incluso alguna madera blanda o algo por el estilo con el eje de 6 milímetros apoyamos el rodamiento superior y con un golpe debería de salir vale pues ya tenemos nuestro rodamiento superior que ha salido ahora tenemos un inconveniente tenemos la parte externa de la carcasa del rodamiento exterior esa del rodamiento inferior está abajo no pasa nada lo apoyamos cogemos nuestro eje de 7 milímetros que en este caso es una broca y para sacarlo golpecito seco a veces habrá que golpearle más y ya tenemos nuestros rodamientos quitados ahora mi consejo si veis que el rodamiento nuevo entra forzado es para pasarle un pequeño papel de lija de grano muy fino le pasáis un poco tanto al externo tanto al inferior como al superior para que el próximo rodamiento nuevo entre sin forzar no voy a poner ningún rodamiento podría volver a poner este vale ya que este motor está estropeado está roto pero si veis que entra muy forzado pues yo mi consejo es que paséis un poco más el papel de lija para intentar que de la menor forma tengáis que golpear el rodamiento y esto también facilitará un próximo cambio porque no si el motor no se estropean los próximos vuelos facilitará que podáis realizar otro cambio con más facilidad no tener que golpear tanto el motor pues un golpecito y te lo llevas a su sitio y para el inferior podríamos la misma la misma operación pasamos un poco el papelillo de lija sin pasarse si nos pasamos tampoco pasa nada se le aplica un poco mejor ponemos nuestro rodamiento intentamos que entre sin forzar y acto y seguido simplemente aplicamos presión sobre la parte externa ya está en su sitio ya está en su sitio y ya tenemos puesto nuestros rodamientos nuevos solo nos quedaría poner la campana y ponerle el clip y con esto hemos cambiado los rodamientos de nuestros cobras para pegar muchos más vuelos así que nada espero que os valga la ayuda y que cambiéis muchos rodamientos un saludo así que nada y y y y y y y y y